2 2 3 4 4 4 4 5 5 5 6 6 7 7 8 9 9 10 10 10 10 11 11 12 12 12 12 13 13 15 15 16 16 16 16 17 20 21 21 22 22 22 23 22 22 23 24 24 24 25 25 25 25 ya me están dando, ya la cogí ya la he cogido un bombeito vaya ataque tío, que guapo lo que estoy grabando ahí al lado de la batalla te estoy jugando la batalla, de la peleita mira que guapo, mira que guapo mira que bonito, vamonos pescadillo ya unos 10 el pescado entrando por la tarde pero otra vez, pescado azul, si jure la falla, la que tiene en forma ahí mira como viene por fuera el mismo el solo la ola tío que bonito que guapo como pelea uno se quiere quedar sin agua tío vaya juret vaya juret bueno ahí vemos el fortuna 70 75 perdón el fortuna que maravilla que maravilla que hollita de chimano yo no se como la descata la cara mira como ronca mira como ronca pues lo he visto yo atacando la cosa es que lleguemos a donde está pero ahí está el pescado he hecho unos ataques bestiales oh que picaba jajaja vaya picada vaya picada vamos caer y meterle caer y meterle y yo atrás, atrás, atrás está el pescado gordo pablo los ataques ahí aquí ya lo pongo como la vinierta de eso para acá a ver, ya me ha cogido arca ¿no? me está cogiendo arca por todo esto vea la jurelada que hay aquí metido vea la jurelada que hay aquí metido tío vamos a limpiar ya la jarga ahora que está tenso que guapo tío mira el chimano afortunado como lo coge mira el fortuno como lo coge es brutal el 70 es hay que tener cuidado porque este paseo antes del chiquitito se aloja viene bien clavado es que la que clave bien la jurelada que le he puesto ahora venga hombre como rebala esto hay que tener cuidado ahora pero son grandes de cojones ¿eh? vamos a darnos las manillas al lado mira el tamaño de los jureles jureles de más de medio kilo ¿eh? vaya cacho de jureles Pablo jureles Pablo ha venido de las islas aquí a coger pescado venga Pablo venga vamos mira los ataques que hay allí fuera que brutalidad ahora otro picado mira mira ahí lo fallan tío hay que ver como falla el pescado en un paseante chico tío vaya pescado un malo comiendo ahora ahora mira ahora pero vamos que allí me pica el pescado gordo y ahora que cojo los jureles tío mira la pelea que presenta un hombre de ti al centro del agua que bonito este viene para acá buscando al perdedor mira 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 vaya jurelada se lo comen vamos mira se lo comen hasta hasta dentro del todio es imposible observar Ahí está Es la hora De darle la oportunidad Al Samy 100 Demuestro que vale Es una pajarera gordísima Ahí de todo Ahí de todo Pero muy dentro Aquí fuera lo que hay es pescado Ya lo hemos visto A tope Ahí ya lo lejo Yo lo ando buscando Ahí ya lo lejo Ahora, ahora, ahora Ahora Lo ves pescado bueno La estrategia es la estrategia Ahí está Ahí está, ahí está Esto es lo que yo quiero buscar Esto es lo que yo vengo buscando Esto es lo que yo quiero Esto es esto, esto Esto es lo que busco Y ahora va a cambiar Vamos A la vez viene robado La pelea que ha dado, viene robado se ha pescado más grande, mira este, mira este, este la pescado, el ha picado, este la ha picado también, mira como me ha puesto viene robado tío, mira como me ha puesto esto de arriba tío, mira como me ha puesto esto de arriba hoy es el día, hoy es el día, yo lo sabía, ya lleno esta gente no, hoy pero hay que ver el tamaño que tienen los ureles, ureles es vaya tela, yo creo que esto es un pescado gordo el paseante es volando literalmente vale, literalmente volando pero literalmente vamos el paseante literalmente volando con los aires vamos a darle ahora una oportunidad vamos aquí pesca por todos lados, hoy he tenido la corazonada de que hoy era el día ahora no puedo viajar por el, la velocidad que lo traigo, la velocidad que lo traigo y lo loco que están estos pescados, estos peces están, mira mira mira, los dejo aquí media hora y no para, mira 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 van a gastar toda la fuerza aquí chiquillo, no veo como lo ha clavado el pachinco las belis u estas, le han entrado hasta los morros, vamos, esto va a ver quién lo quita ahora de aquí no, y me lo va a clavar, me lo va a clavar bueno, nos han dado un respiro, pero otra vez está el pescado y comiendo, y hoy hemos venido a disfrutar, pues vamos a disfrutar, tío, vamos oh, ahora hay ahora hay que es lo que es que es lo que es vamos a quitarle el arguerío como está metido el pescado azul vamos a quitar esto, que es lo más importante este pescado, mira como se clava como pincha esta potera, como pique bien ahí va, a criar, ahí va como un cohete ya está ahí, se queda ahí para lado mira, mira, mira a ver, nada me ha caído, no me lo han dejado ni moverlo no me han dejado ni mover paseantes, ya me han picado otro jurel ahí va, es con el pachinko, jurel con pachinko, ahí va, hay que soltarlo se va por donde vino oh, mira, 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 y yo me lo vuelan me lo saca del agua al paseante, ¿sabes? y te lo ha metido para adentro, tío oh, ahora sí y yo otra vez más hortado, socio tú tienes una Ryuki a mano, déjamela déjamela, déjamela, vamos a la prueba, tío le hemos puesto una Ryuki de Aliexpress en la mano y no menos como hay que ir por ahí yo, yo, mira lo que tengo que ir a la que he metido aquí podemos estar pescando con el pachinko al lado ahí lo tenemos flotando no tenemos ni que traer chisme, tío esto que es, tío ya, ya se me enganchó, ya se me enganchó en la punta, tío ahí vemos el pachinko flotando aquí no tenemos que tener ni caja hoy no hay ni ola oh, yo, 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 yo lo sabía que con la Ryuki cambiaba la I jajaja, pescazo mira, 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 mira qué guapo, tío la Ryuki farza mira, mira cómo me peleaba afuera, tío de loco si esto me acababa ya, no, hombre la Ryuki, ahí va ahí va ahí viene están metidos los ureles con una voracidad espasmosa ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va no falla no están por arriba lo he puesto por abajo y bueno uno tras otro van cayendo ahí va a criar mira, aquí lo tenemos abajo en los pies tío, arriba wow, qué clavada de lado, tío qué clavada lateral estoy clavada lateral ahí viene, ahí viene la velocidad que trae mira qué velocidad trae ahí va bueno, vamos a pegar un lancejo con la mayor cara nueva el colega vamos a ver cómo trabaja cerca del carrete flojo cerca del carrete flojo vamos a ver cómo trabaja esto ahora, 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 ahora está aquí el pescado, tío ahora con la mayor, tío sabía que estaba por aquí el pescado viendo los boquerones mira cómo bien lo jure ahí va ahí va ahí va bueno, chavales hemos avanzado porque aquí, aquello ya no tenía profundidad y nos hemos venido a la cola esta pero vamos a ver bien entre el pescado aquí ahora es un momento muy bueno, la verdad para coger pescado como ve sienta el pescadito aquí mira, mira, ahí está ahí está el pescado otra vez Urele, tío otra vez Urele, macho otra vez Urele, no hay descanso esta gente no descansa ahora va a parar la actividad arriba la inversión es un mino ahí viene otro Urele mira qué bonito mira qué Urele más bonito bonito y gordo mira cómo ronca ahí lo lleva ahí la cría vamos a volver a poner el 100 aquí Vaya picada tío, vaya picada con el pájaro para comerle, iba el pájaro a comerle, no lo cogían. Vaya baila tío, vaya baila, 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 mira que baila, nos está regalando el mahoy. Mira que baila, vaya baila tío, bueno, vamos a ver en esta gola, por qué, bien parado. Oh, vaya picada, oh, vaya picadón, vaya picadón, vaya picadón. De locos. Vaya picadón, guau, pues eh, qué es lo que es esto. No baila tío. No baila. Bailitas. Dios, te estoy quieta. Buah, me cogí la cabeza aquí. ¿Es un aparato? ¿Lo has visto? ¿Estás hartado y todo o qué? Otro, dos o tres kilitos, no, a ver. Palometa, socio. Clique a alguien. Ahora, vamos. A ver, a ver, hay alguna que no es fuerte. Baila gorda tío. Es lo que hacen, es lo que hacen para hartarse tío. Es brutal. Es lo que hacen para hartarse tío. Es lo que hacen para hartarse. Vamos, palometa. Vaya pedazo de palometa, vamos. Vaya pedazo de palometa tío. Vaya pedazo de palometa, ahí va. Se va. Vamos. Vamos. Vaya. Vaya. Anchoba. Hoy no se ha suelto tío. Vaya. Hoy no se ha suelto. Para que no vean. Míralo. Míralo. No va a ir la buena tío. Míralo. No va a ir la buena tío. No va a ir la buena tío. No va a ir la buena tío. Míralo. Mira, mira, mira. Mira el potencia que anda. Jojo, ya esta fuera del agua. Ya esta fuera del agua. Jojo, vaya baila tío. Es de baila que ha picado... Mira. Que pedazo de baila tío. Toma, toma, ahí va, ahí va, ya se me ha cortado, no, no viene ahí, ven, ahí va, ahí va, vaya pelea, tío, escaso. Dios, ¿qué ha cogido la gaviota? Ustedes están locos, tío. Fure, ha criado. Aquí ha cogido la gaviota y ya verás tú lo que vas formado para quitar la gaviota, ya verás tú lo que vas formado para quitar la gaviota y la que tiene ahí formada la gaviota. Oh, oh, vaya picada, vaya picada de pescado gordo, de pescado brutal. Oh, ahora, ahora, esto no, esto es pescado azul, esto es, esto es jure, esto es pescado azul. Mira, tío, esto es brutal, tío, esto es el milagro del pan y los peces. Ahí va, al griare. Oh, vamos, vamos, la ha caído encima. La ha caído encima, tío. Madre. La ha caído encima, vamos. Oh. A ver, pescado azul loco, lo loco que viene. Está activo, activo, ahora sí está activo. Mira, viene, viene, pescado azul. O una baila, capaz de hacer una baila gorda, capaz de ser una baila gorda, imagina lo que te digo. Mira lo que te digo. Míralo, baila, baila, baila. Baila. No te sueltes. Ah, es un robalito, vamos a ver. O un robalito puede. Baila, baila, baila. Ua, ja, ja, ja. Y yo que baila. Por fin, tío, pescado. Ahí va. Mira que baila. Mira que baila, chavales. Mira que baila. Mira que baila. Mira que baila. Mira que baila. Superficie, tío. La cañita otra vez en el costado. Ahí va. Wow. Brutal. Bueno, esto ya es una pasada, tío. Toba, baila, pureles. En fin. Wow. Ahora. Ahora que me caigo y todo. Me caigo y todo. Ya. Otro día. Fua. Otro día. Fua. Bien. Es comer. A donde me va a llevar? Eh? even. No, anchoba, anchoba. Creo que es anchoba o baila gorda. A ver, que grabé ahora? Baila gorda? Yo vaya a bailar yo como ataca. Eh, un pase antes yo. mira, mira, mira que baila, mira ya, que baila mire tú, los picas que pegan, que parecen ancho que no tiene fuerza el pescado ni nada, está gordo mira, mira, mira vaya baila otra vez, tío ah, un robalito, un robalito le dije yo que una baila a pelear ahí tanto sí, un paseante mejor que le pongan ellos el pachín coge el que le pongan padre eso que es un yi ah, mucho de un yi, pero el padre el pachín coge bueno chavales robalo es otra historia robalo hay que respetarlo hay que cría, venga, vámonos mira donde me ha caído ahí va, ahí va robado el robalo es otra historia el pachín coge me lo han dejado para nada yo, para tirarlo cuando llegue lo tiro este cuando llegue lo ha tirado a bajura no, es original como que es igual que el delepre miren como me lo han dejado yo me han quitado todo el dibujo yo esto lo tengo más grande el 100 es el que tengo yo padre el pachín coge que siempre llevo uno en la caja no, yo con el grande se he cogido claro, el grande se he cogido chico la gol es aquella ahí va al pescado para llevar pescado para el puro mira ahora no mira ahora que yo viste yo ahí va como ves ahí va mira, mira yo ahí lo llevo, pescado azul mira, mira yo a la derecha esto está hoy vamos, para ver que nos va aquí con Jacusto por estos días creo que en todo el verano ya no va a ver más día como este esto que es, más chicharros que os jure aquí no están las bailas aquí no están las bailas aquí no están las bailas las bailas se me han largado hay que ver hay que ver ahí está, cogido cogido, jure que ven que ven que ven a la derecha que ven que ven que ven como te escantillete huerto no, te voy a aguantar ahí va ahí está el pescado chavales vámonos que ahí está el pescado ahí está el pescado bueno chavales, mirad, 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 mirad que espectáculo no va a haber baila tío, esto es en baila pero vamos, esta volada de ataque, ahí va, oh, me ha hartado ahora, recogí a ver, esto es uno tras otro esto es un espectáculo pesca aquí pesca aquí es un espectáculo y todo en superficie chavales, todo quitando alguna que es las horas muertas en los parones de actividad todo con paseante qué locura tío qué locura tío mira, 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 jurele ahí en tres jureles ahí va está jortado se ha soltado es que hay ataques gordos por todos lados, tío hay ataques brutales por todos lados no bueno gente vamos a mudarnos tío porque ya vamos a estar seleccionando especies vamos mira, ahí está el pescado otra vez eso es una anchovas estamos a estar seleccionando especies porque vaya tela como está esto de pescado tío qué brutalidad va a estar pescado aquí al lado del amigo Naufrager vamos a dar ¡Vamos! Sí, pero los ataques están aquí. ¿Cómo ves ellos? ¿Vamos aquí? ¿Vamos aquí? Porque esto es una bestialidad. Esto es pescado por todos lados. Hay pescado por todos lados. Mira, mira los boquerones aquí. ¡Qué brutalidad! Vamos a pasar otro vehículo. ¡Ahí va! ¡Buah! ¡Vaya picada! ¡Vaya picada! ¡Vaya picada otra vez! ¡Esto es jure! ¡Esto es jure! ¡Vaya picada! ¡No es jure! ¡Esto es un baita, tío! ¡Estos son baitas! ¡Vaya picada! ¡Vaya picada! ¡Vaya picada! aquí están otra vez las bailas ahí va, hay, ha fallado estos han bailado otra vez por fin, ahí va, la cogí la cogí esto es una bestialidad, a ver, esto no baila, se me ha colado un jureti entre los bailes ahí viene, wow, ahí va ahí va, ahí va algo ahí bueno no baila, viene arriba con la cabeza, la boca abierta buscando el de janzuelos esto baila chica no es tan chica no es tan chica es una buena baila ahí va la cría mirala ya me están dando allí a ver, está entrando aquí las bailas menos más ahí va, otra otra oh ahí va, otra otra vamos todo baila todo baila vaya pedazo de urele tío vaya pedazo de urele tío ahí va a criarle se vienen pa' mí tío se vienen pa' mí pero mira que es ataque vamos a coger esto ure vean el nervio que tiene tío otro ure viene endosurf no 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 Go, 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 go Hustle hard, hustle every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave To the system, I don't wanna be a slave I've been doing shit my way, or the highway And in the driveway, it's a nice range Cause I grind through the climb, I ain't right pain You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain Just gotta flip the switch and you can go and obtain Anything you want, anything you need Your mind's got the key ingredient, it's belief Better see what the negativity be But I just slide right by that energy Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never ran, said it no, man, I still go Go, 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 go You got a mind, but even that could change You could flip the gray matter like some butter in your brain ¡Suscríbete al canal!